Después de la salida de Mauricio Pochettino del Tottenham, inmediatamente apareció un vínculo desde Alemania precisamente con el Badio Múnich. De acuerdo a información del rotativo alemán Bild, el conjunto bávaro sería el destino del argentino el próximo verano, es decir, para la temporada 2020-2021. En este momento Hans Dieter Flick es el técnico interino del equipo tras la salida de Niko Kovac y completaría la temporada previo a la llegada de Pochettino. En el Bayern confirmaron a Flick por lo menos hasta diciembre, pero completaría el curso según los últimos reportes. Un lapso que le daría a Pochettino tiempo para aprender alemán y empaparse antes de llegar al Bayern Múnich. De confirmarse su arribo, el argentino llegaría a uno de los banquillos más cotizados y al mismo tiempo uno de los equipos más ganadores del viejo continente. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!